¡Gracias! Buenas noches. Si los borrachos nunca mienten, ¿es el pacharán el ingrediente secreto del suero de la verdad? Señor Knight. Señor Knight. ¿Qué pasa, Morty? O sea, ¿qué es eso tan importante que tienes que decirme? A ver. Lleva la... Lleva la chorra afuera. Sí, sí. Bueno, sí. Es que son muchas cosas. Es el programa, es el guión, tengo que presentarlo. Alguna cosa se me tiene que escapar, digo yo. ¿Quiere que se la guarde? Claro, sí. No lo voy a hacer todo yo. Cargo para la izquierda. ¿Su izquierda o mi izquierda? No, mi izquierda, Morty, mi izquierda. Y ten cuidado con la cremallera. ¡Ah! No, no, no. Nada de broma, lo estás haciendo bien, venga. Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad, señor Knight. Muy bien, Morty. Ahora sí, soy Devon Knight y esto es Edición Limitada. ¡Aplausos! 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 Bienvenidos a Edición Limitada. La actualidad de hoy con las noticias de ayer. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bienvenidos a Edición Limitada. La actualidad de hoy con las noticias de ayer. ¡Aplausos! ¡Aplausos! España ya tiene presidente del gobierno. Este señor. Aunque el principal beneficiado por el desbloqueo político ha sido este otro señor. Sí, el rey Felipe VI, que después de casi un año por fin puede dejar la ronda de consultas. El Tinder de la política. Edición Limitada ha estado con el monarca. ¿Qué pasa, artistas? Porque ¿puedo llamaros artistas? Claro que puedo. Puedo hacer lo que quiera. Porque sois mis siervos reíros, coño. ¿Soy de quién? ¿Soy el rey? Menos mal que ya es el gobierno. Porque estaba ya de consultas hasta más arriba del gorro. Del gorro real, mira. Esta es la de Coalición Canaria. Tiene que echarse mechas porque le negrea la raíz. Venga, voy a que me del aire. Porque se me caen las paredes de la zarzuela encima. Venga Leticia, que te invito a yogur helado. Joder, ya es mala suerte toparme con la tuna. Vaya cuadro. Anda, que el de la bandera. 15 años de carrera para esto. Luego le diré a sus padres que le envíe dinero para las fotocopias. Leticia, ¿te mola? Me da asco. Mira, una de mis obligaciones de monarca es llevar el timón. Pero literalmente, ¿eh? Esto se llama humor real. Y aquí estoy viendo una fábrica de botellas. De aquí, para allá todo esto, para Masiel. ¿De acuerdo? Y también estoy inaugurando, que es otra cosa que hacemos los Reyes. Muy bien escrito. La mano. Petén. Y aquí, el gañán al lado, por favor, me lo sacáis de plano. ¿No? Lo centréis en plano, pues venga. Continuamos con Internacional. Abroad. Cabrones afortunados que no conocen a Belén Esteban. El magnate Donald Trump podría ganar esta noche las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¡Ay, qué bonito! Escuchamos sus últimas declaraciones antes del escrutinio electoral. ¡Hola, Lit! Esta noche me voy a convertir en el primer presidente de Estados Unidos con la cara naranja. Orange face. ¿Por qué? Porque todo el mundo en Estados Unidos me adora. Donald Trump, me puedes comer los huevos. Bueno, todos los americanos menos los actores. Tienes el pelo fosco y te huele mejor el culo que la boca. Bueno, todos menos los negros, claro. Solo votaría a Donald Trump si el otro candidato fuera un orangután con pistolas. Y la verdad es que me costaría distinguirlas. Todos menos las mujeres, claro. ¡Chocorro! ¡Me está haciendo un monchito! ¡Oye! Todos menos los niños, claro, que además son muy estomagantes. ¡Abajo Donald Trump! ¡Ven Doppel Corsa! Vale, los niños, los negros, los emigrantes, los actores y las mujeres me odian. Pero por lo demás, soy el hombre más querido de América. ¿Esto es un águila de verdad o es atrezo? ¡Aaah! ¡Me vuelan con los ojos! ¡Ay! ¡Quito! ¡Ay! 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 El apoyo que sí ha recibido Donald Trump es el de Vladimir Putin. De los dos de la foto, pues el único que no teme por su vida. Así defendía Putin su apoyo a Donald Trump. Mirad cómo entro por la Puerta de Oro. Soy una puta estrella. La moqueta tiene muchos ácaros. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo lleváis la maquinaria? Aquí Putin, presidente, amante y amigo de los animales. Aquí estoy acariciando el bichete. El leopardo, muy buen pelaje. Y el leopardo también, muy buen pelaje. ¡Oye, cómo va de la boca! ¡Ole, suelto! ¿Que por qué apoyo a Donald Trump? Muy sencillo. Porque Hillary es más blanda que la mierda de pavo. Y a mí me gusta la gente tocha, como yo. ¿De acuerdo? Más preguntas, no hay preguntas. A mí me gusta cuidar mi body, mi templo, my temple. Mira. Sístole diástole. Sístole diástole. Sístole diástole. Oye, bajo un perito eslavo. Y aquí estoy en el tatami. Soy como Karate Kid. Pero yo solo doy cera. Estoy tan bueno que todas las gemelgas se quieren hacer un selfie conmigo. Madre mía. Se me está poniendo la pita loca. Cuanta nalga junta. Y no solo soy un cuerpo bonito. También estoy comprometido con la madre tierra. Madre... Mirad cómo planto un pino. Pero literal, eh. Soy de traca. De traca mora. Eh... Toma, coge el cubo. Venga. Vámonos ya que estoy agobiado. Y a continuación, Diego Pablo Simeone, sí, el entrenador de Atlético Madrid, nos trae una nueva sección. El Consejo del Cholo. Con ustedes, el Consejo del Cholo. No más limpia el que más limpia, sino el que menos ensucia. Esto valentísimo. No dejes que nada te frene. Evasión de impuestos, drogas, abandono escolar... Lo habéis adivinado. Llega la más rabiosa actualidad deportiva con... Johnny Croquetir. Buenas noches, soy Johnny Croquetir. Estos son los deportes. ¿Sabes una cosa, Croquetir? Me recuerdas mucho a mí, de joven. Yo también fui un don nadie. Envejece usted muy bien. No ha cambiado nada. Vamos ya con los deportes. Hoy respondemos a una pregunta que el hombre se ha hecho desde el Big Bang. ¿Cómo coño se juega al golfer? Vamos a verlo. El gol se basa en tres principios fundamentales. El primero es llevar gorra para que no se te queme el cartón. ¡Ay, que se me olvide la persona! ¡Efectivamente, Wander, el segundo requisito es gritar como una fan de Justin Bieber. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Soy el fucking master of the golfers! Por último y no menos importante, el último requisito es algo que no todo el mundo posee. Es dinero. ¿Se me marca bien el culo? Madre mía, qué esfuerzo. Qué ganas tengo de llegar a casa para tocarme las pelotas. Lo que me gusta del golf es que puedo meter las pelotas en el agujero. ¿Sabes por dónde voy? Tú tienes novio. Ah, que eres un chico. A mí me da igual. Yo soy a vela y a vapor. Y hasta aquí Edición Inimizada. Soy Debo Knight. Y yo soy Johnny Croqueter. Sí, pero yo soy la estrella. Bueno, tiene sentido, porque aunque lo vemos a él, su carrera murió hace millones de años. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.